¡Hola amigos! Hola amigos Bienvenidos a un nuevo capitulazo de Hogwarts Legacy Y amigos Continuamos con este Juegardo En el anterior capitulo estuvimos haciendo Misiones de la Trama principal y Estuvimos haciendo una misión Del cuadro este que nos habla Que tiene los poderes Antiguos igual que el protagonista Estuvimos haciendo la primera prueba Y ahora nos disponíamos En este capitulo dejamos pendiente Desbloquear el Windradium Leviosa Y Glacius Una técnica llamada Glacius Y estamos justo al lado de la misión de Glacius Así que vamos a A darle gente, estamos al lado de Hacer la misión de Glacius Y ahorita al lado de los FPS que no me interesa Y aquí tengo que explotar Esto es una parada de estación De tren No me pillas ningún tren Vale Y tengo que explotar globos Pues eran esos, ¿no? Me imagino que los explotaré Los explotaré volando Seguro, ¿no? Son donde me encontré ellos, ¿no? ¿O cómo? ¿Sí? Vale, es que es una prueba de la tía esta De la que nos enseñó el vuelo Bueno, desbloqueamos también el Como veis la escoba voladora Y Bueno, hicimos cositas En el último capítulo Si digo la verdad, no digo para mucho, ¿eh? Fue de 3 o 4 horas de De vídeo 3 o 4 y tampoco avancé tanto Es que hubo mucho texto Es que fue increíble El capítulo de ayer yo creo que fue de los peores, ¿eh? Sinceramente Lo único bueno es el tema del volar Pero, joder, no hubo un combate Muy poquito Tuve que jugar más para ver si salía algún combate Muy poco, ¿eh? En el anterior capítulo mucho bla 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 Pero poca acción, ¿eh? La verdad, uno de los peores capítulos Ese tío es el que lo dice Ese tío te suelta De Lore y eso sí hubo Lore Pero... Tampoco mucho Muchas horas y... Poco salseo Vamos a hacer esto un poco rápido La rutina, no sé qué Le gusta pasear, no importa que bien seas Y que le gusta vagondear Y que vende cosas del bosque prohibido Pero no le gusta pisar el bosque prohibido Y hace falta protección Y le voy a comprar protección Porque me venden protección Pues cosas de protección, amigo, te lo está diciendo Bueno, cosas de protección Es decir, yerbajos Mandragoras, vale, eso me hacía falta Me hacía falta mandragora Quiero ver un momento Eh, uh, vendió una escoba Ahora mira Me hace falta mandragora Porque... Para el Windarion Leviosa Que es la misión de la tía asaltada de las hierbas Algo decía del... Del... Algo está diciendo del... ¿Ves? La mandragora Compra una mandragora y usarla contra varios enemigos Dice, adquiere y usa una tentácula venenosa Compra una mandragora y usarla contra varios enemigos simultáneamente Vale, la mandragora está Y la tentácula venenosa Es decir, se usa como para combatir La tiene también esta, ¿no? Tentácula venenosa De puta madre Vale, simplemente probarlo Y aquí una escoba Que no se puede ver Me gusta ver la skin Vale, vamos a vender... Mierda Esto está... Me da igual... Que sea mejor, que sea peor Me guardo lo legendario y ya está Me da la pela Me guardo lo que es legendario Para levearlo O lo que sea Seguro se puede levear Todos los legendarios siempre se pueden levear en estos juegos Lo puedes vender, pero nada Lo legendario me lo queda Tenencia Ha sido un placer Vale, tentácula y... Vandragora Vale Y la tengo que usar contra enemigos Eso es para hacer el Wingardium de Biosa Por lo tanto... Creo que dice... Usar, ¿no? Aquí usa, vale Usar, no dice nada Y la otra dice... Contra enemigos, vale Pues ahora me vi con... Undines al cielo lo suelto Vale, y aquí tengo que seguir volando Porque hay más globos Pero no sé dónde están Hay que buscarlos ¡Rebelio! Vale, menos o menos puede ser el Rebelio desde aquí Vale Explota los globos, tienen que estar arriba Tienen que estar muy arriba, seguro Vamos a subir Vamos a subir Tienen que estar muy arriba, porque si no no entiendo eso No tienen nada, eh Ah, ahí se ven, mira Ha venido bien subir hasta arriba porque los he visto Pero no son de la zona esta, eh Estos son de otra zona Creo que no van a contar, pero... Los voy a explotar No, no me cuentan, pero... Por si acaso se explotó Me ha dado un desafío Ah... Ha respawneado bien esto Me ha alejado de la zona y ha respawneado Más Vale, pues sencillo Claro, me habían respawneado todos Oculte, ¿no? Vale Vale, ya ahora al campo de Quidditch A explotar más globos Vale, voy a poner modo automático Y me voy a comer un yogur Acabo de venir y de currar gente Estoy grabando esto el sábado Ya sabéis, tengo... Son las cinco y media, seis y media, siete y media Tengo un par de horitas Seis y media, siete y media Un par de horitas por jugar En la semana de partido Es un coñazo Yo creo que la semana que viene ya puedo jugar menos Porque luego el horario de invierno Entro media hora antes Entro media hora antes Entro media hora antes, pero también salgo media hora antes Que pereza, macho Tendría que haber nacido rico, gente No me gusta trabajar Tendría que haber nacido rico, gente No me gusta trabajar Que ganan dieciséis mil euros al mes o más Yo me conformo con dos mil euritos al mes Ay, que bien Si tienen que trabajar Solo hacer videos Hacer videos y ganar dos mil euritos Que bien, eh, gente Joder Y luego están llorando Eh, los youtubers Luego se ponen a llorar El rugby Se ponen a llorar Claro Estás fuera Que van a llorar No todo dinero, ¿no? Pero... Pero tienes mucha suerte, colega Los demás nos toca currar Los demás nos toca levantarnos prontito Para ir a trabajar Y llegar a casa reventados Y no lloramos Estás en casa todo ahí Tranquilo, jugando videojuegos Y estás ahí llorando No me jodas Me gustaría verlo currando, tío Son los gilipollas los youtubers en general No saben lo que tienen Que te pagan por jugar videojuegos Por hacer lo que más te gusta, tío Pero a mí no me gusta hacer videojuegos y... Y... Y hacer videos Pues yo empecé con el YouTube Porque me gustaba hacer videos Lo descubrí Ya eso explicó una vez, ¿por qué? Yo empecé en YouTube porque... En 2009 Mmm... Mmm... Perrigo Aprendí a editar video con el... Con el Movie Maker Luego vi que el Movie Maker Era muy cutre para editar Y me descargué el Sony Vegas Y estuve editando el Sony Vegas Hasta que me daba problemas Y luego descubrí el Filmora Que es con el que uso ahora Que eso no me da problema Me da problemas el Sony Vegas Eso es igual que el Filmora Pero... Me daba problemas a lo de renderizar Pero también porque tenía un ordenador muy malo Seguramente lo usa ahora y va perfecto Pero ahora estoy usando Filmora Y me va... Me va bien Me debería bajar el nuevo que tiene... Para editar por mí Y no sé qué movidas A lo mejor me viene bien Estoy usando una versión muy antigua Debería actualizarlo Pero... Me da pereza por si cambia mucho Y tener que aprender otra vez Soy muy vago Nada, me da así O bajarme dos Filmoras Y tener el novio y el viejo Yo empecé porque me gustaba hacer videos Básicamente Luego ya descubrí que se podía monetizar Cuando tenía un video con nueve millones de visitas Tenía un video con nueve millones Y luego descubrí que se podía monetizar Un poco tarde Tuve ganado dinero Una temporada pero tarde Me saqué algo con el video ese Señora Kokawa He completado la lista de tareas que me asignó Maravilloso Confío que se haya familiarizado un poco más con su escoba en el proceso ¿Sabes qué puedo vivir de esto, macho? La verdad También me amargaría, eh Si, profesora Te digo que también me amargaría Todo el día metido en casa Sin salir Sin contacto con la gente Si es que Black vuelve a autorizarlo Si, bastante solitario Pero también me gusta de vez en cuando Me gusta hablar con la gente Relacionarme un poco con las personas Todo el día en casa yo también me huevo loco, eh Literal Todo el día en casa me he metido También en parte entiendo a los streamers Porque normal Pero no me he metido Todo el día en casa me he metido Solo hablas por el Discord Con gente por internet Porque no tienes contacto con nadie, tío Estás ahí Como un puto frío todo el día Al final la cabeza no Al final la cabeza funciona mal El tacto del de en casa me he metido Quiero salir, relacionarse con gente Ser amigos No me hace mataría ser amigos Yo no tengo amigos Pero salir un poco Bueno, se han dado Glacius, gente Me he podido quitar ya la técnica esta El Confringo El Confringo Me lo puedo quitar Y poner Glacius Que espero... Ah, el Glacius es amarilla Uf, de puta madre Uh, aumenta el daño Vale, pues me la quito Ya me puedo quitar el este El flipendo Porque ya esto me jodería los escudos amarillos Este escudo, los escudos rojos Y María falta... Bueno, no sé si hay escudos azules Pero bueno, tengo los tres Los tres colores Está bien Está bien así el combo Y lo de levitar lo pondré en otro lado Lo de levitar va ahí Espelearmus Espelearmus Y lo voy a hacer si me sube Espelearmus Vale, ese se va a quedar ahí Está bien, ahora mismo lo tengo bien montado Y luego ese de levitar lo pondré a la izquierda seguramente Pues lo dejo ahí abajo En este momento lo tengo bien Vale Voy a ver si puedo aprender... Tengo que aprender la otra ¿Esto qué es? Ah, lo de la clase de animales Necesito mucha curiosidad Tiene pinta de ser algo rollo Pokémon De capturar... De capturar animales Por algo que... Que nos contaron Por ahí lo leímos No sé qué pasó Esa alguna movida de animales O tener alguna granja O alguna... no sé No sé qué habrá montado seguro Alguna cosa de capturar Pokémon es Tiene buena pinta Vamos a hacerlo Que haya furtivos o algo así, ¿no? A ver... Bienvenidos... Veo que ya conocéis... Algunos de los muchos animales que estudiamos aquí Eso sí, os recuerdo... Que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos A su manera... Todos son... Peligrosos... Sobre todo si no se sabe tratar con ellos Como es debido En fin... Parece que les falta algo de práctica Vamos a dedicar un momento A revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal Señorita Sweetin ¿Sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howing Hola, soy Poppy... Poppy Sweetin Pasa del discurso de la profesora Howing Ella exacerbada muy a menudo Poppy Sweetin Todos los animales en clase son inofensivos Eh, qué chulo Señorita Sweetin Preste atención La lengua de un Puffskin puede darle un disgusto Eh... Sí, profesora Es como un gatito Puedes practicar con Gerald Pero vigila su lengua No he visto que es una bola de pelo Está chulo ¿Qué te va a hacer? Usa mi cepillo Pero con suavidad Ah, y piensa en cosas bonitas Quiero creer que enriquece la experiencia para él Tengo que encinarlo ahí, a los hechizos ¿Qué dices? Hostia, me faltan técnicas, tío LOL Es decir, una de las ramas va a ser por causa de animales Imagino que lo irá cambiando Eh... No jodas Ah... ¿Lo manejo yo? Claro Seguro que ya se siente mucho mejor Creo que tiene hambre ¿Te importaría darle su comida? Eh... Vale, está ahí mandando comida Joder ¿Este juego qué es, hermano? Eh... Comida... Ahí mismo Toma, galletitas No llegas No llegas ¿A qué crees que le saben esas bolas a Gerald? A mí me gusta pensar que a Puddin Creo que podemos afirmar que le caes bien a Gerald Normal... Buenas noches... Parece muy simpático Lo es Lo es La bondad es una de sus mejores cualidades Junto con la ambición Y la higiene Buen trabajo Ahora, dirijámonos a los corrales Y elijamos otro animal Por favor, tengan cuidado al darles de comer Y acariciarlos Señorito suicidio ¿Por qué no le enseña a la nueva incorporación el corral de los Kenisels? Por aquí Los Kenisels están allí Uh... Eso parece peligroso, eh Son como... Linces Linces gorditos Por un par de bigotes de Kenisels deberían darme algunos canads Suficiente para comprar algo en Honeydux Lo que hay que vender Cosa tonta Tiene que quitar los bigotes, hijo puta ¿Pero que haces el nombre de Merlin? Ah, popi la rarita ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? Su nombre es Perséfone Se llama Perséfone Eso no es gracioso Vamos Que hace la Ravenclaw eso con el... Con el tieste de Litherine Son como aliados, eh Esas dos familias, eh Los azules son un poco como los... Como los de Litherine Futuros furtivos Perséfone los vio venir al instante Gracias por tu ayuda Sigamos Alimenta y cepilla a los Kenisels Igual que con Geralt A los Kenisels les gustas Reconocen a una buena persona cuando la ven Igual que yo Parece que nos hemos quedado sin tiempo Por favor, cierren los corrales y váyanse ¿Dónde está la nueva incorporación? ¡Ah! Ahí está Quédese un momento, por favor Sí Ha sido maravillosa Creo que voy a... ¡Bien! Parece que entiende que si se... Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia Si los cuidamos... Vale, esto es para farmear cosas de animales Vale Debe matarlos Para conseguir unos bigotes Bien hecho, por cierto La... Sí, profesora Y encontrarnos los animales muertos ¡Qué desperdicio! Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia Vale, que hay furtivos y no sé qué Una idea muy optimista Eh... La profesora Weasley Me ha pedido que prepare tareas para... Vale, lechuza Entretanto Le animo a que... Estudiar animales... Vale Vale, tengo que estudiar animales Cuidarlos y tal ¡Aquí! ¡Ven! ¿Qué quieres? Pipi shooting ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo Por decir algo a esos brutos Para que no tuviera que hacerlo yo Has sido un augurei en el desierto al mediodía Espero de verdad que eso sea algo bueno Es algo que decimos mi abuela y yo Significa que algo o alguien Ha sido una grata sorpresa Al menos ese es el significado que le dimos No podía quedarme ahí y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura Pensamos parecido A todo esto Hay alguien a quien quiero presentarte En el bosque ¿Cómo? Me has intrigado Muy bien, te sigo Contaba con ello No te fieses, una más fiesta Te va a matar Toma, bicho Come Come, Buskin ¿En serio? Vaya, gracias Tienes tantos comidos Los chocobos Esto no es nada de comer nadie, eh Toda una sorpresa Toma, chocobo Come Come, chocobos Ah, ¿y tiene nombre o qué? Se mueven el nombre ¡Oh, tú! El enchufo No, ¿lo puedes matar? No jodas Tú, se escapa el chocobo Se me ha acabado un chocobo Yo me pierdo Ah Poppy is fishing Me llamo Poppy Se me ha cambiado el número Se me ha quitado el... What? What? Por lo menos me la pasa a mi varita Ah Ya no es blanca Aquí es blanca, pero... ¿Qué le ha pasado a mi varita, tío? Porque está de marrón Ahora, LOL Se me había puesto marrón Yo ahora quiero blanquita Se me había puesto la varita marrón Y yo a mi me huele a blanco Poppy, ¿a dónde me llevas? Yo creo que no hay ningún personaje que tenga la varita blanca, en verdad, eh Soy el único Mejor, así le da más lore El único mago con varita blanca Opalo Opalo, opalo Opalo Atrás ¿Qué pasa? Poppy is shooting ¿Para quién llamas? Bueno, me van a saltar Ah, un glifo Hipoglifo Mola Me vas a dar una montura, ¿no? Highwind Presenta Highwind ¿No es maravillosa? Sí, está chula Venga, preséntate a ella Pero ten cuidado Con los hipogrifos hay que mostrar cierto decoro Antes de acercarse Parece una paloma, tío Qué grande Lo sabía Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien Puedes darle de comer y cepillarla, si quieres Vengo a echarle un ojo de vez en cuando Le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo Puede que no lo parezca Pero es una auténtica metomentodo Si Joder, voy a cachobola de pinza O sea, comí a dos de un bocao Ya somos ángulos Y se va Bola ¿Y bien? ¿Qué piensas de Highwind? Eso es un pájaro de mierda Ah no, brillante La puse a salvo y, bueno, se la veía bien Hasta hace poco No sé si te habías dado cuenta Pero tenemos un problema de furtivos en esta zona Así que me preocupa no estar cerca Si deciden ir otra vez a por ella La profesora Hawin también mencionó a los furtivos Pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio No suelo estar de acuerdo con la profesora Hawin Pero esta vez lleva razón La influencia de los furtivos está creciendo Lo veo todos los días en el pueblo Merodean, hablan con la gente Están tramando algo Venga, Poppy Shitting Ve al grano Que los mata, ¿no? Eso parece extraño Es como si estuvieran planeando algo Exacto Creo que voy a investigar Descubriré que... Venga, Poppy Shitting Creo que es buena idea Cuanta más información tenga No te dejes intimidar Ah, vale Tengo que irme, pero... Tengo que irme, pero... Adiós Vale No me lo han dado como montura, ¿no? No, pero mira, ahí está el hueco, ahí a la izquierda Vale Vamos a usar el... La mandrágora Eh... Pero... Hay que buscar primero enemigos, ¿no? Si no, ¿dónde vamos a usar? Vale, Poppy Shitting Se va a prender al Ojo Mora ¿Qué más misiones tenemos? Eh... Vale, lo da al Ojo Mora Depulso Wingardium nerviosa Descendo Recoge un poco del troll Lanza de expulso a un enemigo En pleno de la habitación De pulso, de pulso, de pulso Esta, ¿no? Comprar postión de concentración Edurus y Máximo Tengo que comprar Edurus y Máximo Edurus, Edurus La postión Edurus Ok Vamos a probar Tenemos que probarla A ver, Pipi ¿Dónde estás? ¿Cuál es la tira de Pipi? Perdón Esta, ¿no? Ah, te han marcado como un icono de... De dinero, tío Pasa Las pociones curativas son nuestra especialidad Si las necesitas Vale, Máxima A ver Tú no vendes pociones, hermano Eh Era un mentiroso Claro, mentiroso Tú no vendes pociones Quiero volver a verte Hasta luego Compra y usa ¿Qué dice compra y usa? No, que la fabrique yo La compre A ver, ¿quién vende? Aquí, ¿no? Producto fresco En teoría Este es el que tenga que vender Los ingredientes Y el otro Las porciones, ¿no? Ya hechas No sé Vamos a ver Saludos Tómate tu tiempo Y echa un vistazo ¿Ves? Se te vende también Cojo así Malva dulce Ese me vendía, ¿no? Avísame Si puedo ayudarte En algo más Esto lo voy a comprar Porque es la capacidad De poder plantar Todas esas cosas Es como en la receta ¿No? Esto es abono Paso Abono no puedo Vamos a poder plantar Todas esas plantas Y ya está Así aprendo Vale Vale, pero no sé Quiero vender las pociones Tío Vale, aquí no hay Vende pociones Bueno, quería ir a ver Al tío de la ropa A ver si hay alguna skin Así guapa no va Va a cambiar ahora el clima Todo otoño Estoy jugando en buena época Este juego Pero justo también empieza Aquí el otoño Ahora Vale, tiene cosas legendarias Este tío Me parece que te sienta Como un guante Le redujo yo Por lo legendario Respondiría, ¿eh? Y luego mejorarle y tal Me parece que te sienta Como un guante Uniforme de chaleco elegante Esta también me cunde A ver Me parece que te sienta Como un guante Esta también Porque va a ser una bata A ver Esta es como la que tengo yo Pero Con pantalones normales Me parece que te sienta Como un guante Una capa así también me lo haría Vale, los pantalones caen Los pantalones caen Voy a quedar bien con esta ropa Lo único que la corbata No me ha gustado mucho Pero bueno ¿Esto qué es? Me parece que te sienta Como un guante Está chulo Vale, te compro este, amigo Te compro este Y te voy a comprar ¿Esto qué es? La bata cípica Y te voy a comprar este Porque es legendario Como la que tengo yo Y me cunde, ¿no? Ya está Y la máscara sanguínea esta No te la compro No me sale de algo Compratela No me sale de las pelotas Compratela Pero Ahora tengo otro legendario más Tengo la bata que me mola a mí Legendaria De lujo Pues yo esta no la tenía legendaria Esta bata yo creo Es la que más voy a usar De momento es mi preferida Igualita a la del Vergil Y aquí tengo varias opciones Pero esta está guapa Pues es igual que esta Pero sin los pantalones Sin enseñar los calcetines Los pantalones son muy cortos Esta está bien Ahora el conjunto está perfecto Está de puta madre ahora El conjuntito Está de lujo Ahora voy guapete guapete Y sería guapo tener unos guantes nuevos Pero este tío no tiene guantes No No tiene guantes No, amigo No vende ni un puto guante Yo no sé Solo vende chaquetas Solo vende chaquetas, amigo ¿Por qué? No se vende otra cosa Solo vende chaquetas Guantes Tengo esto de momento Me gustaría unos azulitos Pero Chulos O negros Sin dedos Me gustaría unos como estos Pero azules o negros Vale, el monte es el mejor que tenemos Vale, vamos guapetes Seguimos yendo guapetes Vale, vamos Vamos a la visión, gente Voy a Voy a ir Había una zona Que dijo Puta, este no me va a vender poción No sé por qué Pero nunca No me venden a ti Entonces voy a coger Voy a ir al mundo Voy a ir al mundo Y por aquí había un vendedor Una vendedora Por aquí O aquí Era aquí Cerca de la prueba de Medellín Esta Creo que aquí es donde mandó Una vez una visión De una que vendía pociones Más y menos Hay que comprar Y de concentración Eso es lo que hace la misión Si en verdad yo Pociones voy a usar pocas A no ser que haya algún combate Ese es muy difícil Yo creo que no No me hace falta Esta es la que me interesa Tengo buena memoria Esta es la gilipollas Esta Pero esta si tiene pociones Esa es la gilipollas Pero si tiene ¿Tengo con el monitor? Estoy en una mierda De cojones, tío Tengo con Lamparones, tío De comer Salta ahí A ver, un momento Cuando se pone un poco oscuro La pantalla Los veo todos, macho Mirad Por abajo Ahí Un poquito Juego de Leyenda de Brasil A ver ¿Qué tengo yo por aquí? En el agua Ahí, ahí Así, así, así Ya le meto En el trapito Un poco Así Más o menos Más o menos así Ahora con un papelito Bueno Bueno Bueno, no muy limpio Pero tampoco Tan sucio como antes Que me da Me da todo el asco, tío Que, tampoco vendes No, solo venden ingredientes El bol vitalizante Esto que me da, es hermano Aquí nadie vende pociones Te lo agradezco ¿Qué es esto? ¿Qué hace, niño? Bueno, no me te queda nada Vale No sé Voy a meter Voy a meter por ahí en Salseo A ver Por lo menos Hacer la misión A otra La de las mandrágoras A ver Si voy a ir Salseo Para ahí A ver Aquí Que use la mandrágora Vale Una misión completada La otra era Usa La movida esta La tarea esta La gasta de repente, tío Cuando usan movida Es ahí lag Confrigo Espelear Accio Espelear Protego Confrigo Blanco No está mal Vale Está bien Estos combos Vale Voy bien Voy bien equipado Me he tomado daño, eh Aquí no es como el Odyssey Que no haces una mierda de daño Este juego es más fácil Vale El Windarby Leviosa ¿Ya lo puedo usar o no? ¿Ya lo puedo comprar o qué? ¡Olé! Ya está Durante el día, vale Durante el día Vamos a A las clases No sé dónde es Ahí está ¡Olé! Vamos a aprender Windarby Leviosa Gente Flipas, ¿no? Flipas Windarby Leviosa Gente Esa técnica Puede estar guapa No sé si es para combate Pero para Para mover cositas Sí Yo creo que nos paga combate Pero bueno No quiero aprender Especie Leviosa No Leviosa No Océano Daniel No 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 He finalizado mis tareas, profesora. Bueno es saberlo. A la profesora Weasley también le alegrará. Le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo. Gracias, profesora. La profesora Hecat dijo que le había enseñado levioso, así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado. El hechizo Wingardium Leviosa requiere de concentración y un grácil y sutil movimiento de varita. Veamos qué tal se le da. Si se ejecuta correctamente, podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tárnicas. Fácil. Wingardium Leviosao. Bien hecho. Si quiere, puede practicar Wingardium Leviosa en el invernadero. He preparado un par de cajas en la siguiente sala. Leviosao. Ah. Entonces yo ahora hago así. Yo aquí quito el Leviosao del cojones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo uso? Profesora Garlick, ¿tiene un momento? Las plantas de... Me preguntaba, ¿qué le hizo? ¡Oh, qué amable por preguntar! Siempre sentía fin... Tras graduarme, fue emocionante que me pidieran que sustituyera a mi antiguo profesor de herbología. Vaya. ¿Qué...? La verdad, de todos modos. La bestezuela atacó al profesor a los ojos con ferocidad. Imagino que fue. ¿Y entonces fue cuando se hizo...? Bueno, no. Tras tres semanas en San Mungo, mi predeceso, menos de una semana después, arreó una patada. Asegura que por accidente, a una col masticadora china. Y de vuelta... Vaya racha de mal... Bueno, me sentí fatal por... Cuando salió del hospital, su índice... Perdió la poca paciencia que le quedaba con una tentácula... Su excedente... Me alegro de que las cosas salieran así y ahora se... ¡Qué amables! Así. Y recuerde... Déjame ver, señora. Solo tengo que hacer una pequeña pregunta. A ver... Wingardium Leviosa, ¿qué no uso esto? Es que no me deja equiparlo, tío. No hay... No hay Wingardium Leviosa aquí. Esto es... Gracious. Levioso. Ah, joder, está aquí abajo. Eh, pero es magia azul. Bueno, igual. Lo pongo ahí, ya está. ¡Uuuh! ¡Wow! 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 ¡Suuu! Y ahora se puede lanzar para adelante. Sí, mira. Lo puedes rotar y todo. Pero no puedes lanzar como tal. Bueno, pero mola. Fuego para colocar cosas. ¡Wow! ¡Wow! Bueno. Me esperaba mejor. Mejor que el Levioso es. Bueno. Sin más, ¿no? Vale, siguiente De pulso, ¿no? Quiero aprender de pulso A la ojo mora también estaría bien Vamos a aprender la ojo mora Vamos a aprender todas Todo lo que me hacen para aprender está bien No me creo que no tenga ni un TP Sería de invocación No tengo ni un TP, voy a ir andando, ¿no? Fuera Bueno, día de aprender hechizos, gente Vamos a aprovechar Un poquito Abre Juego, eso no te está cargando, ¿eh, gente? Esto es descarado lo de las puertas No se abren porque se está cargando la escena todavía Ah Ten cuidado ¿Cuál será el orden, gente? Bueno, a saber, ¿no? A saber Y con cuatro cosas Hay muchas combinaciones Bueno, acabo de bloquear el FU ahora ¿Qué hace este? Señora Está practicando para tener por la pared Mucha cara Hola, soy yo, Gareth ¿Tienes un momento? No No sé Ah, mira Un chapacito Sí, ya lo descubrimos Vale, este es el Vale, este es el 1 Esto era 2 ¿Cómo? 2 Ah, vale, 0 Aquí 0 0 Aquí Aquí, aquí Tenemos 6 Es decir, hace falta 5 5 es 1, 2, 3, 4, 5 La araña Vamos al otro ¿Está ahí abajo? ¿Está ahí abajo? Tan loco Qué raro No, pues se me ha jodido, ¿no? No, vete, loco Este hechizo es el más útil El de atraer, ¿eh? Este hay que llevarle siempre Siempre, siempre Tanto para los combos como para... Para bloquear cositas Bueno, Freestry, ¿no? La primera Se la averigüe solo, macho, este puzzle Luego lo estoy estudiando con el vídeo Que grabo yo mismo Vale, fácil Y ahora sí Ah, Flipendo Creo que es un hechizo de mierda Pero es muy mítico Cosecha Joder, cómrate plantas Mierda de visiones, hermano Mierda de tareas Hola de nuevo, señor Moon Tenía la esperanza de volver a verte, joven Gladwin Moon Celador de Hogwarts A tu servicio Antes, permíteme disculparme Si estaba un poco... Inestable Cuando nos vimos por última vez Me temo que había tenido Un encuentro desconcertante Aunque he oído que tu visita a Hossmeet Fue mucho más animada que la mía Animada es una forma de definirlo Yo no me esperaba un ataque troll Claro que no Y por lo que he oído El pueblo tuvo suerte de tenerte allí De hecho, mi última visita a Hossmeet Es el motivo por el que esperaba dar contigo Me vendría bien tu ayuda con algo ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche ¿Se congela? Ok Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento Mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua Venga, coge la luna Uf, me tengo que fiar de ti Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche Quédate con eso por ahora Y yo te iré contando más cosas de camino Rárete A ver, aquel día en Hossmeet Al doblar una esquina me encontré cara a cara con un Bogart Un ser que cambia de... Un Gardium de Dios se adopta La de lo que te da más miedo Este adoptó la forma de un Demi-Guys ¿Un Demi-Guys? Sí Una criatura aterradora que puede ver el futuro Muy perturbadora Me topé con una en Corea cuando era un chaval Una experiencia terrible Las estatas son Demi-Guys Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre Algún canaria usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí Tengo sospechas sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables Espero que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas Por eso necesito que me ayudes a retirar las estatuas ¿Por qué yo? Por un par de motivos, la verdad Primero, porque te has ganado una reputación Desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hosnid Segundo, por macabro y horrible que sea un Demi-Guys La mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo Sin embargo, tú ya has visto cómo me afectan Yo es que ya no sé qué hacer No soy capaz de acercarme a ellas De hecho, sé de dos estatuas justo aquí, en la torre del profesorado Tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme Será un placer, Ayuda Sabía que podía con... Primero, sabes lanzar un encantamiento desilusionador, ¿verdad? A continuación, verás que la puerta está cerrada ¿Y cómo lograrás entrar? Con un... A lojomora ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres como yo Y lo aprovechaba al máximo Todos me... Encontrarás una estatua No he puesto a la noche en el castillo Pero ya he viajado por la noche y no me han dicho nada tampoco Yo creo que a este personaje no le hice nadie nada Puede ser que sea la de la polla Vale A lojomora Lo voy a poner aquí entonces Esa utilidad la voy a poner ahí Eh... ¿Cuál es a lojomora? ¿Cuál es a lojomora, tío? Ah, no hace falta Vale, vale Mejor ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, un poco de sitio Un poco de sitio Un poco de sitio Mora Pase Muy bien Estás dentro Recuerda Usa un encantamiento desilusionador Para que nadie te vea Esta zona del castillo Está restringida Al ojomora Buah, qué coño es esta, ¿no? A ver, no me he discutido No 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 Entro a robarles, tío Pero tampoco hay nadie aquí que me pueda ver Sé que me esconda, pero en verdad ni nadie, tío Ah, los fantasmas, es lo que tengo que ver Son los fantasmas Vale, tengo que ver las lumbas Me estoy poniendo medio frito, gente Tengo un poquillo de sueño, eh La verdad Ojo, ya casi me tengo que ir, esto es una coña Va a llegar a casa y ya me tengo que ir otra vez Ojo, creo que lo voy a hacer esta inicio y me voy a aspirar un rato a sobar, eh A sobar o a ponerse a tumbarme, estoy cansado, eh No voy a hacer muy largo el vídeo de hoy Estoy cansadito Ya, mañana, domingo Puedo jugar un poquito más porque luego el lunes Como trabajo de tarde Hoy es vídeo cortito, vale, gente, estoy cansado Si no, jugaría más La verdad es que no me apetece mucho La verdad es que no me apetece mucho Me apetece un balmo, quizá A ver la tele Uff, ya me duele el cuello Nosotros vamos a ir Pero ¿por qué motivo no puedo estar aquí? Ese chaval, si puede, ya no puedo No se llenan, ¿quién? Me estoy infiltrando aquí. Me lo hemos incitado y ha sido profesor, en verdad, el que me ha dicho que hay que ir aquí. Me falta... me falta... ah, eh... No me toques las castañuelas, amigo. ¡No, hombre, no! ¡No voy a ver todos los spritogies! ¡Hijoputa! ¡No! Te odio, amigo. Me jodió... ¡Ah, no! Me jodió, pero no mucho. Todo esto está desbloqueado, ¿no? ¡Sí! ¡Rebelio! ¡Sí! ¡Vale! Me jodió, pero no mucho. Creo. Bueno, aquí hay todas las que faltan. Bueno, es la hora de quien quiera que lo pause. Se ha puesto en un lugar perfecto para tocarme los cojones. Se ha puesto en un lugar perfecto para tocarme los cojones. ¡No! 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 Si, inclusive. Pues dónde está la... Porque... Claro, lo que no está la cosa común de Gryffindor? ¿Tiene pinta celeste, que si? ¿Esto que es? ¿Un reloj? ¿Esto que es? ¿Un reloj? Vale No sé muy bien lo que he hecho, pero Vamos a conseguir un plano Vale, está el hijo de puta campeando ahí Que el cuadro no se exhiba, ¿no? Eso será el baño de prefectos Pero no me pille Al ojo, Mora No me pille No me pille No me pille Dale así a una prefecta Yo también soy prefecto imbécil Ya está, 50 puntos No puedes hacer eso No estamos en los baños de... De Disney, ¿eh? Lo de la película Oh, no Corre, corre, corre No me pille 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 Es un maldito Eso es El truquito Ah, esto sí me suena De la segunda peli Cuando petrifican a A... No sé quién era Petrifican a uno Y lo mandan aquí Estas son las igualitas de la peli Oh, Dios Tranquila a todos Esto es igual que la peli Mola El chino la deja de mirar aquí Se va a tirar Vale Vale Bueno Todo el trabajo en equipo Lo de volar por ahí Protego Us Vale, lo vamos Se ha pirado Remedio Ah, que hay un... hay un plato Ah, también se fue en piedra, sí, de puta madre Cabrón, vamos a para donde voy yo, eh Hostias What? En algún momento han venido detrás mía Me están siguiendo, eh, las perras Qué cabronas Soy un ninja auténtico, eh A ver Cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale Nueve, diez, once, 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 trece Es decir, uno Mira, cero 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 y Eh, uno, dos Dos Tres, cuatro, cinco Cinco, cinco, cinco El nueve, ¿no? No, sí El nueve, ¿no? Nueve Es decir Ese Ese Y el último Se me abre la puerta Que diante me realizo Y no te enteras, hermano Ni se entera Tan paradísimo Las escaleras cortas ¿Cómo? Voy a hacer segundas plantas El objeto legendario de cara Eso lo Vamos ahora a la sala Esa que me dice Y lo desbloqueamos Y lo dejamos por ahí el vídeo Vale, gente Hoy estoy cansado Y esta noche dudo que grave algo Porque si tengo sueño ahora Y no voy a dormir Esta noche voy a caer Pero vamos Esta noche caigo Pega un cao Venga Ya está Y sí Hola, amigo Hola, señor Moon Tengo las lunas Que me pidió recoger Cielos Eres tan valiente Como esperaba Qué buen comienzo Si conseguimos más Quizá arroje algo de luz Sobre quién es el responsable De esto Al principio Claro Sospeché de Pips Él provocó que Ron Coruscard El anterior celador Se jubilase antes de tiempo Con sus bufonerías intolerables Pero eso no explica el Bogart De Hossmith, ¿verdad? Claro que no Con tu ayuda Estoy decidido a descubrir Me intriga mucho Tú, joven Eres una persona Recuerda Las lunas Solo pueden obtenerse de noche Por ello Entendido Te lo agradezco Vale 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 Nah, voy a hacerte Ah, esto es la... Ah, muy bien Muy bien puesto La sala de los menesteres Ahí Cargada de escobas Ojo, eh Muy bien puesto El único T.P. que está bien Mira, para la cámara Los mapas Y la de los menesteres Que era mía Mi salita Esa es una habitación Ah, qué bonita Bueno, la dejé de chula, eh No me he acordado Que la había puesto así Muy guapa, ¿no? Está bien Está bien Mi salita Vale, voy a hacer... Tengo ahí un Erdurus Vamos a hacer El revitalizante de este De aquí Ah, para hacer pociones Rendimiento 5 Ah, más de 5 Ah, bien Vale Más de las pociones Vale ¿Qué es esto? Identificar A ver qué... ¿Cuándo? Hostia La máscara de Aníbal Lester, tío Bueno, bueno, bueno Uy, hicimos con gemita Mayor daño con crucio Es como la de Aníbal Lester Pero diferente Mayor daño con crucio No está mal Es muy frica la ropa de este juego, eh, gente ¿Qué? ¿Qué? Tengo alguna cosita por ahí Vale, y aquí no sé si puedo poner más cosas A ver Aquí no me han dado nada nuevo Nada No me han dado bacetas ni nada Vale, gente Lo voy a dejar por aquí Estoy cansado Hoy no puedo grabar mucho Porque estoy reventa Lo dejamos para... Mañana me he grabado otro capitulito ¿Cuánto he jugado? Una, una horita Una horita, vale Una horita y algo Horita, ahorita, algo Una horita, creo Gente, lo dejo por aquí Estoy reventa Voy a echar un rato Hasta la hora de trabajar Una horita Me piro, ¿vale? Les voy a gustar el vídeo Cortito Pero jugosón Vamos a aprender unos cuantos hechizos ¿Vale? Gente Hasta la próxima Amigos En el próximo capítulo Que nos quedamos A hacer El próximo tenemos que Aprender de pulso Y después de aprender de pulso Ah, ahí ya me he dejado aprender Ah, ¿puedo aprenderla así? Ah, no Tengo que aprenderla así Comprar cuestiones El duro es el máximo Tengo que aprender Cómo comprarlas O hacerlas Puedo ponerle Hacerlo de la misión Es así, ¿eh? Comprele una mejora De la escoba A mi enemiga Tengo que buscarle Al comprarle A esta, tío La hoja mora ¡Buah! ¡Qué pereza, tío! El próximo día, cibo Gente El carro se agrece Nos vemos en el próximo vídeo Eso del canal Ah, hasta la próxima, amigos Chao, chao 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 Gracias.